La Unión del Ser fue programada por la gente de la zona, por los chicos de Pinedo, de Hermoso Campo, de Las Breñas, de Gancedo y de acá de Charata, donde participaron numerosos actores sociales de estas localidades, acercándonos sus inquietudes. Todos, por supuesto, adhieren a la propuesta de Gustavo Martínez, gobernador 2023, vinieron a manifestarnos su apoyo, pero también a que los escuchemos y que esa propuesta de Gustavo sea una propuesta integradora, donde se tenga en cuenta las necesidades de cada localidad. La verdad que nos llevamos muchos requerimientos pensando ya en un 2023, Gustavo como candidato a gobernador de la provincia. La verdad que una muy linda tarde, terminando ya esta charla con varios vecinos y llevando varios requerimientos para Resistencia Chaco. La importancia de estar en un lugar así, tranquilo, ameno, con todos sentados, charlando, tomando unos teres, mientras compartimos algo y claramente con una apertura, sin importar el color político, edad, raza ni nada. Así que la verdad que un gusto venir y trabajar de esta forma acá en el interior. Charata nos ha recibido con mucho cariño. Muy importante. La verdad que no tenemos nunca la oportunidad esta. Nosotros, es que ellos vengan a nuestra casa, porque es como que vengan a nuestra casa, a nuestro patio y que nosotros les digamos directamente la problemática. La verdad que este espacio y que todas las personas que están en este grupo puedan saber todo. Nosotros les decimos directamente, es muy lindo, muy lindo. La verdad que estamos felices y ojalá que no sea la única vez que siempre estén apoyándonos y siempre escuchándonos. Creo que es muy importante este tipo de reuniones porque nos podemos escuchar, intercambiar opiniones. Y estoy convencido que la sociedad necesita escuchar, necesita escuchar al político, el político escuchar a la sociedad, volver a escucharnos nuevamente, poder dialogar con distintos puntos de vista para poder sentarnos en una mesa de diálogo y sacar esto adelante. Creo que la sociedad necesita escucharse más. La avenida Delia acá nuevamente, a escuchar a la gente del interior, es muy importante. Nosotros hicimos talleres, previamente a todas estas reuniones, ya hicimos talleres regionales y por localidad del SER y de ahí va a surgir la propuesta del gobierno de Gustavo. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.